Si la selección mexicana sub-17 varonil pudo conquistar dos copas del mundo, ¿por qué las chicas no? El Trif Meney le apeló a una dramática remontada, y se clasificó a las semifinales del mundial que se celebra en Uruguay, después de vencer en tanda de penales al conjunto de Ghana. ¿Qué es la selección mexicana? Es la primera vez que un equipo femenil avanza a estas instancias en un mundial y lo hicieron con honores, pues la FIFA además destacó el hecho de que las jugadoras aztecas consolaran a sus rivales después de finalizar el partido. Las africanas se pusieron arriba en el mercador en los últimos segundos del primer tiempo con un cabezazo de Makurama Abdulai, pero el Tri empató con un penal bien ejecutado por Nicole Pérez a los 61 minutos. Gana recuperó la ventaja al 75 con el tanto de Suz Citeye, pero Nicole volvió a empatar al 82' con un tiro libre potente que tocó el travesaño antes de inflar las redes. En penales, Heidi Gutiérrez atajó el segundo disparo con el pie y el cuarto de Atrak, a mano cambiada. El Tri jugará en las semifinales el miércoles a las 16 horas con rival aún por definir.